de empaparnos de la atmósfera de este 5 a 0 la cuarta vez que se da el 5 a 0 entonces se dio en el 35, en el 45 y en el 94 y vamos a repasar los goles, ahí estaba la apertura del marcador pase de Iniesta para Xavi, 1 a 0 y ahí comenzaba la fiesta, ahí comenzaba la jornada para el Barça desde el primer momento, desde el pitazo inicial se vio que había un solo equipo en la cancha Xavi marcaba el primero, el segundo llegaba por intermedio de Pedro que ya había marcado en el clásico anterior en el Santiago Bernabéu desborde por la izquierda del Guaje Villa, la definición ganándole en el anticipo a Marcelo esos eran los goles del primer tiempo, en el segundo tiempo el Barça uno pensaba, reaccionará Mourinho, reaccionará el Real Madrid, no llegó la reacción el Guaje Villa marcaba en el minuto 54 el gol del 3 a 0 el primero con la camiseta del Barça en clásicos, porque ya la había marcado con camisetas anteriores Villa en el 56, en el 54, Villa en el 56, dos jugadas en las que participa Lionel Messi a Messi no se le dio el gol, pero no creo que Messi esté demasiado preocupado porque el Barça consigue una victoria elocuente sobre su gran rival en esta liga en esta liga de dos, el Barça saca una ventaja de 5 goles frente al Real Madrid y sobre la hora, llegaría el tanto de ese fren, desborde por la derecha de Bojan Kierkic primer gol del campeonato para el nacido en Venezuela pero que ha optado por representar a la selección española el Barça consigue la victoria por 5 a 0 más tarde regresaremos a la pantalla de Gol TV, digo, con Gol TV News y el análisis de este 5 a 0 histórico, pese a que ya se ha dado 3 minutos